Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Dios tú eres glorioso eres eterno es que no hay nadie, nadie, nadie como tú por eso Dios por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Dios